CINEMA ITINERANTE VEREDA MÁGICA La CINEMA ITINERANTE VEREDA MÁGICA es un proyecto que como Corporación Comunidad presentamos para la convocatoria 2017 al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura para hacer una formación de públicos con contenidos infantiles en las zonas rurales del municipio de Gigante. Un regalo que les hemos llevado a los niños, lleno de juegos, de aprendizajes, experiencias en el campo audiovisual y también a nivel pedagógico. Se presentaron más de 50 propuestas a nivel nacional, pero solo dos eran las que iban a ser premiadas. Afortunadamente fuimos una de esas dos propuestas premiadas y por eso pudimos como Corporación Comunidad llegar con este proyecto al municipio de Gigante. A tres instituciones educativas, la de Silvania, Cachaya y Jorge Luis Sergaitán, en Potredillos. Y también llegar a 10 sedes de estas instituciones educativas. ¿Ustedes cómo se llaman acá? Ya. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es la primera? ¿Qué es la primera? ¿Me está viendo medio? El proyecto consiste en la formación de públicos con contenidos infantiles. El Ministerio de Cultura ha promovido en sus convocatorias la realización de contenidos infantiles y tiene algo que llaman la parrilla de contenidos culturales. Y una gruesa parte de esos contenidos culturales están orientados a la infancia. Entonces nosotros seleccionamos tres series de esa parrilla que son Juan y Gatón, La Niña Ají y Telegordo. ¡Gracias y Gatón! La metodología que empleamos fue el taller, la lúdica, como un espacio de creación, pero dentro de un ambiente muy recreativo, muy dinámico para ellos. Ellos se sintieron jugando, pero a la vez estaban aprendiendo y estaban creando. Tiene una articulación entre la pedagogía y la comunicación. Necesitábamos acercar esos contenidos, esas definiciones de qué es una historieta, cómo elaborar una historieta, qué es una fotografía, profundidad de campo y hacerlo de una manera tan concreta que pudiera llegar a un niño, lo pudiera entender de una manera clara. Cuando tomo una fotografía en ángulo fijado, o sea, donde yo tengo una altura superior a la que tiene la persona a la que se toman las fotos, se llama ángulo... ¡Bajado! Bueno, con ellos trabajamos en la visualización, pero no una visualización pasiva, sino una visualización activa. Con cada una de ellas teníamos un propósito definido. Por ejemplo, con la niña Gi, queríamos desarrollar valores para relacionarnos, para socializarnos, de convivencia, solucionar problemáticas que se presentan en esa edad escolar. También ellos aprendieron que las historias tienen una estructura narrativa y que además tienen unos personajes. Y acá en la segunda, y acá en la segunda ya van como empujándose. Así, como chocándose. Y acá, pero también están peleando. Cuando visualizamos Juan y Gatón, fue una serie muy adecuada, muy perfecta, para empezarles a enseñar a ellos lo que es el lenguaje audiovisual. Fotografía, planos, ángulos, encuadre, jugamos con las cámaras, tomamos fotos. A mis personajes puedo tomarles solo la cara, con un poquito de cuello y de hombros. Y entonces ya tengo un primer plano. Con Telegordo ya queríamos mostrarles en sí lo que es una puesta en escena de cómo se graba y de la responsabilidad y de todo el trabajo en equipo que se desarrolla en eso que se llama realizar cortometrajes. Era la oportunidad para decirles que ellos también podían producir, que niños como ellos en otro territorio como es el Caquetá, pues también lo han hecho y que ellos en este caso iban a aventurarse a tener sus propios contenidos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Para poder elaborar las historietas y el cortometraje lo que hicimos fue dividir el grupo en dos. Los más pequeños trabajaban lo que eran las historietas y los más grandes desarrollaban la realización del cortometraje. Vamos a armar historias, las vamos a dibujar, las vamos a actuar, las vamos a hacer a nivel de fotografía. Por eso es importante que creen una historia entre ustedes y ven. Trabajamos con niños desde preescolar hasta más o menos tercero, cuarto en historietas. Y empezábamos a jugar con esos elementos, qué tipo de globos utilizar, qué era una viñeta, un bocadillo, una onomatopeya. Además de aprender a dibujar, de aprender a contar una historia completa. Veíamos por un lado cómo elaborar la historieta y por otro lado ya la puesta en escena de narrar el cómic. Hicieron la actuación de sus historietas y fue lo que grabamos para poder convertirlo luego en un videocomic. La historieta se llama Te busco y al fin te encuentro, te he buscado por todas partes. Perdón Isabela, es que estaba cansado. Bueno, las historias salieron de las mismas experiencias de vida de ellos. Era preguntándole por anécdotas, historias, por mitos que ellos escucharan de sus padres, de sus abuelos, de su mismo territorio. Así salieron entonces la historia del cogecafé, como también la madre de agua, algo que ellos le llamaron el niño colmilludo, el duende. El tema de la desobediencia también salió mucho. La huerta, la siembra, la pesca. Son aspectos de la cultura, de la tradición que están circundando en estos contextos rurales. Y afloró en este caso en el taller y lo tomamos como elementos narrativos para recrear esas historias y pues llevarlas al lenguaje de un cortometraje. Una vez que ya estaba lista la historia, que habían hecho su guión, que era pues un cartel dibujado en el suelo a marcador, entonces se asumían los roles por el compromiso que cada quien iba desempeñando. Entonces el que más se metía en la historia, pues ese era el director. Director de actores, tenemos nuestro... Cámara. Cámara. Cámara, Edna. Y director de sonido, ¿qué va a hacerse? Santiago. Ustedes me encargan de ahora delante del trípode, del trípode. Usted, señor, que me toca. Y de la utilería. Sí. Entonces todos asumían sus roles, todos tenían una responsabilidad, en la cual ellos tuvieron sobre todo una experiencia de trabajo en equipo, sabiendo que si lo que ellos tenían como responsabilidad no lo hacían bien, iban a afectar el resultado final de este proceso que era el cortometraje. En silencio, niño, vamos a hacer el rosario. A siempre hacer el rosario. Y veamos que vamos a cuaresco. Vamos, vamos, vamos. Dentro de las ganancias que se obtienen con el cómic, por un lado, que es una excusa para enseñar la oralidad. Un pretexto para que ellos tengan que contar, tengan que hablar y tengan una estructura de cómo hacerlo. Por otro lado, es una forma de contar su propia realidad. Vemos en los cómics historias muy concretas de lo que ellos están viviendo y de cómo ellos resuelven esa realidad, de cómo se comunican en esos contextos, en esos momentos, en esas problemáticas que están viviendo y que están plasmando en ese cómic. Fue importante porque les permitió narrar una emoción, una vivencia que ellos tuvieron en determinado momento. ¡Oh! ¿Por qué cada día disminuye mis zanahorias? ¡Oh! ¡Perdóname, señor Conejo! ¡No fue mi intención! ¡Sí, te disculpo! Señor Conejo, no lo vuelvo a hacer. El otro propósito que nosotros perseguimos con este proyecto es lograr que los niños fortalecieran su sentido de pertenencia por su territorio. El hecho de estar en el campo, de tener una tierra, de tener unas condiciones ambientales, que son una riqueza realmente de la que ellos disponen. Las historias que hicimos eran vivencias que ellos habían tenido, las anécdotas, las experiencias, o los imaginarios, los cuentos que los adultos les han transmitido, porque es necesario que sepan que lo que ellos viven es digno de ser contado. ¡Mami! ¿Dime? ¿Me dejas salir de la cancha de ver con mis amigas? Hija, hay mucho oficio que hacer. ¿Por qué no te pones a lavar la losa? Es muy bonito y muy hermoso ver que los niños, de su propio sentimiento, de su propia forma de ser, expresan eso que sienten. Ha despertado y ha incentivado la creatividad más en los niños, a que ellos exploren, incentivarles su expresión corporal, su expresión oral. Porque ayuda a fortalecer las competencias comunicativas en los educandos, en lo referente a los tipos de lenguaje y textos, así como la expresión oral y escrita. Ellos, a la vez que se están instruyendo, se están divirtiendo, están jugando, están compartiendo, me pareció excelente. Y de esa manera se fortalece también la identidad cultural, porque hace que los niños reconozcan su territorio, retomen de allí aspectos propios de la cultura, las tradiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.